hola queridos amigos hoy les traigo una nueva receta vamos a hacer unos muffins o panquecillos estilo boston cream pie esta receta consta de cuatro partes la primera parte va a ser la confección de la crema para rellenar la segunda parte va a ser la confección la confección del bizcocho o los muffins o los panquecillos en sí la tercera va a ser la confección de un glaseado de chocolate y la cuarta va a ser ya montar nuestros panquecitos estilo boston cream pie con la crema en el centro lo primero que vamos a hacer es la crema para rellenar para ello vamos a utilizar dos yemas de huevo vamos a utilizar un cuarto taza de azúcar o 55 gramos vamos a utilizar dos cucharadas y media de maicena o almidón de maíz como se dice en algunas partes un cuarto de cucharadita de sal una taza o 250 mililitros de leche y un cuarto de cucharadita de extracto de vainilla y vamos a comenzar a hacer la crema lo primero que vamos a hacer es batir ligeramente las yemas con un tenedor cosa de que se rompan y queden bien parejitas así más o menos de esta manera lo hacemos lo que vamos a hacer es usar un caso como este ponerlo al fuego a temperatura media y ahí vamos a agregar el azúcar vamos a agregar la maicena y vamos a agregar la sal una vez que tengamos esto aquí vamos a verter lentamente la leche y vamos a tratar de que todo se nos incorpore de manera pareja una vez que tengamos esto bien mezclado vamos a cocinarlo a fuego medio por espacio de unos 5 minutos hasta que esta mezcla comienza a burbujear no es bien solamente hacer burbujas vamos a pausar y vamos a esperar los 5 minutos bueno amigos ya han pasado los 5 minutos y esto ya empezó a burbujear lo que vamos a hacer es que vamos a añadirle un poco de esta mezcla acá a las yemas así entonces vamos a revolver bien para que esto se atempere que las yemas se atempere bien con esto y una vez que esto esté incorporado se lo agregamos al resto de la mezcla como ven y vamos a utilizar nuestro whisk para incorporar bien y vamos a continuar cocinando a fuego medio por un espacio de 4 minutos hasta que esto ya se nos espese como especie de una crema pastelera o una natilla así que 4 minutos más y regresamos una vez que han pasado ya los 4 minutos ustedes ven ya que tiene una consistencia de crema entonces vamos a apagar el fuego y vamos a bajarlo ya que nuestra hornilla se mantiene caliente lo bajamos para detener la cocción y agregamos la media cucharadita de extracto de vainilla incorporamos bien una vez que tenemos ya nuestra crema hecha la vamos a colar o tamizar hacia un cuenco o bosuelo o bol como este para que nos quede bien fina la mezcla tratamos de tamizarlo así de esta manera una vez que lo tenemos ya tamizado vamos a proceder a taparlo con papel film o papel o cubierta plástica siempre tocando la natilla o la crema con el papel como ven aquí que haga contacto porque esto va a ir a la nevera por lo menos una hora o puede ser también de un día para otro se pone esto aquí que toque para que no se forme costra una costra desagradable que se forme esto lo evita y vamos a llevar esto para la nevera la segunda parte de nuestra receta que es la confección de lo que es los panquecillos o muffins es la siguiente vamos a utilizar 6 cucharadas de mantequilla sin sal o 100 gramos vamos a utilizar media taza de leche o 125 mililitros taza y media de harina de trigo o 220 gramos 3 huevos cucharadita y media de polvo dorner media cucharadita de sal una cucharadita de extracto de vainilla y una taza de azúcar esos son los ingredientes de la masa de los panquecillos o muffins para hacerlo yo voy a utilizar un molde como este que es para hacer panquecillos o muffins en este caso este molde es de un material que no se pega y tiene capacidad para dulce se puede adquirir en cualquier tienda que venda artículos de cocina o repostería lo que vamos a hacer es poner un cazo al fuego o una ollita como esta a un fuego medio bajo una temperatura bien baja y ahí vamos a poner nuestra mantequilla las 6 cucharadas o los 100 gramos de mantequilla y la media taza o 125 mililitros de leche esto lo vamos a dejar ahí hasta que la mantequilla se derrita sin apuro no queremos un fuego alto para que se nos queme porque mientras confeccionemos ahora lo otro que van a ver esto se va a ir derritiendo mientras se nos derrita la mantequilla vamos en una fuente aparte a mezclar los ingredientes secos que son la harina que está hace media o 220 gramos la cucharadita y media de polvo de hornear y la media cucharadita de sal mezclamos bien y una vez que esto está bien mezclado lo reservamos he puesto a precalentar el horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius y mientras eso ocurre voy a utilizar una mezcladora eléctrica donde he puesto ya en su bowl o posuelo los 3 huevos y vamos a agregar también la taza de azúcar a los huevos y vamos a batirlo a una velocidad media hasta que todo ahí quede bien integrado vamos a menos unos 2 minutos una vez que ya los huevos se integraron a la cuchar vamos a ir agregando poco a poco la mezcla de polvo de hornear harina y sal que teníamos algo esto lo vamos a hacer poco a poco cucharada a cucharada hasta que todo se vaya integrando una vez que ya se los integraron los ingredientes secos vamos a proceder a agregarle la mezcla de leche y mantequilla que habíamos metido al inicio que lo vamos a agregar poco a poco esto va a hacer que la mezcla hasta ahorita un poco y por supuesto seguimos batiendo hasta que el tejerero lo tengo a una velocidad media esto no se debe batir muy fuerte una vez que ya la mezcla agregamos nuestro extracto de vainilla dejamos que se integre bien y una vez que se integre ya podríamos apagar nuestro equipo ya tenemos nuestra mezcla vamos a usar una de estas boleadoras de helado y con ella vamos a ir llenando los espacios del molde hasta aproximadamente la mitad de su capacidad en cada uno de los orificios hasta tenerlos todos bueno amigos he llenado hasta algo más de la mitad cada orificio unos más que otros no se preocupen esto va a tender a crecer pero no se nos va a derramar dentro del horno lo vamos a hornear por un espacio de 15 minutos a 350 grados fahrenheit 180 grados celsius el próximo paso de la receta es el glaseado todo lo que lleva nuestro glaseado son 2 tercios taza de crema para batir o nata para montar o 190 mililitros y 6 onzas o 170 gramos de chocolate semidulce en este caso son unas goticas de chocolate semidulce de repostería lo que vamos a hacer es poner nuestro caso al fuego a fuego medio y vertiremos en él nuestra nata para montar o crema para batir junto con las goticas de chocolate semidulce 6 onzas o 170 gramos vamos a mezclar bien hasta que este chocolate se derrita dentro de la crema y se integre totalmente como ven ya el chocolate se nos ha integrado totalmente a la crema y lo que vamos a hacer es dejarlo a un fuego bien bajo para que se nos mantenga caliente solamente no queremos que se nos cocine más sino que se mantenga caliente hasta el momento de utilizarlo bueno amigos transcurrieron exactamente 22 minutos no 15 y como ven ya tengo mis panquecillos aquí horneados y lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir separando cuidadosamente con un cuchillo la ayuda de la espátula o perdón las tenazas lo vamos a ir sacando para acá para dejar que se nos refresquen un poco una vez que se han refrescado un poco lo que hacemos es que lo tomamos con la mano y con un cuchillo pequeño le vamos a hacer una abertura como si se tratara de un sándwich o de un bocadito una vez que los tenemos todos abiertos por la mitad sacamos nuestra crema pastelera del refrigerador y vamos a tomar un poco de ella y la vamos a poner en el medio de cada uno de ellas esto lo vamos a cubrir con la otra tapita que nos quede bien asentadito ahí bueno amigos una vez que ya yo he rellenado el centro de cada uno de los panquecillos con la crema procedemos a taparlo bien tomamos nuestro glaseado de chocolate como ven yo tengo dos ahí bañados y lo que hacemos es que se lo vertemos por encima libremente que caiga hacia un lado y hacia otro así bien rico bueno amigos aquí está ya la receta terminada como ven ya todos nuestros panquecillos están cubiertos de chocolate y rellenos con la crema esto realmente es una exquisitez yo los invito los exhorto a que lo hagan y que me dejen sus comentarios y sugerencias y como siempre les agradezco a todas las personas a todos aquellos amigos que están suscritos los suscriptores y los que se están suscribiendo para todos ellos muchas bendiciones y espero me dejen sus comentarios y que pasen muy buenas noches bye bye y